El Hotel de las Artes ofrece conexión wifi gratuita y un baño termal y se encuentra en Termas de Río Hondo. El establecimiento tiene una bañera de hidromasaje y una piscina cubierta. Este establecimiento proporciona conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones del Hotel de las Artes cuentan con baño privado con bañera de hidromasaje y artículos de aseo gratuitos. También tienen televisión de pantalla plana, aire acondicionado, calefacción, ventilador y caja fuerte. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. Se facilita aparcamiento privado gratuito. El Hotel de las Artes dispone de recepción abierta las 24 horas y servicios de consajería, de información turística y de cambio de divisa. Además, hay consigna de equipaje gratuita. El establecimiento también alberga un bar, un jardín y un salón. El Hotel de las Artes está situado a 100 metros del casino y de la avenida Rivadavia y a 500 metros de la terminal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.